Presidente Gustavo Petrou tuvo un nuevo lapsus y ciudadanos salieron a corregirlo, no conoce ni Colombia. Esposos Mandilones presenta En Si Te Vendes seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. El presidente Gustavo Petrou volvió a tener un lapsus en su cuenta oficial de X, su tribuna favorita, en la que suele informar de distintos hechos al país, además de mantener confrontaciones con personas de la oposición o de diferente ideología a la suya. En esta oportunidad, el jefe de Estado compartió un video de las recientes marchas que se vivieron en algunas ciudades del país este jueves, 19 de septiembre, en apoyo a la reforma pensional y al gobierno nacional. Las movilizaciones se llamaron la Marcha de las Canas y fue promovida por el petrismo, especialmente por Gustavo Bolívar, director del Departamento de Prosperidad Social, DPS. En la publicación, el mandatario hizo alusión a que la ciudad que aparecía en el audiovisual era Palmira, Valle. Sin embargo, Petrou incurrió en un error, en verdad era Medellín, la capital de Antioquia. Este nuevo lapsus generó una serie de críticas en su contra y varios ciudadanos comentaron el trino cuestionando que el líder de la Colombia humana, siendo presidente del país, no sepa reconocer cada uno de los territorios, pues no es la primera vez que protagoniza un hecho similar. «Eso no es Palmira, no conoce ni Colombia», escribió un usuario. «Esta situación no es nueva». El pasado un grado de mayo se vivió la conmemoración del Día del Trabajo y se registraron multitudinarias movilizaciones en apoyo al gobierno, especialmente en Bogotá. En esa oportunidad, el jefe de estado compartió fotografías que mostraron la muchedumbre en las calles. Sin embargo, tal y como le pasó ahora, cayó en un error que tuvo que corregirle el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez. Petrou compartió una imagen que mostraba, supuestamente, a un río de gente en las calles de la capital del Valle del Cauca. Cali inmensa, que no toquen el voto popular porque el pueblo será un gigante, escribió. No obstante, esta fotografía en verdad correspondía a una calle de Medellín y, además, no era de la marcha de ese un grado de mayo, sino que fue tomada en las anteriores movilizaciones que se desarrollaron en contra del gobierno. Por esto, Ficou no dudó en salir a corregir a Petrou a través de su cuenta de X. Presidente, me da pena tener que corregirlo, pero la imagen a la que usted se refiere no corresponde a la ciudad de Cali, ni a la marcha de hoy un grado de mayo. La imagen corresponde a Medellín durante la marcha ciudadana del pasado 21 de abril, respondió en esa oportunidad. Ahora, varios meses después de ese error, el presidente vuelve a caer y comparte una información que no es cierta por medio de sus redes sociales, en las que normalmente es muy activo. De hecho, este viernes, 20 de septiembre, el máximo mandatario ha compartido varios mensajes en su cuenta de X sobre las recientes movilizaciones y otro tipo de temas. En una de estas publicaciones escribió, una juventud que ubica su propósito, Colombia, su belleza y el corazón y el cerebro. Jóvenes a levantar la bandera de la esperanza y de la vida. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el ícono de corazón con signo de pesos. Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.